Parto en este deporte por mi papá, regalona de mi papá, enamorada de él. Él hasta el día de hoy hace este deporte, pero de manera súper aficionada, amateur. Y yo desde muy chiquitita, desde que tenía 3, 4 años, lo acompañaba al campo de tiro, porque finalmente era como un panorama entretenido, era un lugar al aire libre, donde había una piscina en el verano, ahí aprendí a nadar. Y bueno, mi papá también se hambre cuenta que me llevaba de excusa para que mi mamá le diera permiso. Pero mi mamá dice que eso no es cierto y no sé quién tendrá la razón. Descubrí que tenía como condiciones para esto. Más que yo sentirla era porque te decían, oh, mira, como en cara. Yo creo que vi tanto tiro desde tan chica que me era como súper innato hacer los movimientos. Lo que se siente cuando el plato talla, quizás es como cuando alguien hace un buen tiro libre y ese tiro libre termina en un gol. No sé. De verdad que no sé explicarlo en palabras. Una satisfacción muy exquisita. Simple placer. El 2004 son los Juegos Olímpicos de Atenas. Los primeros Juegos Olímpicos que recuerdo haber visto. Pulmina con las medallas que todos recordamos de Nico y del Feña en el tenis. Entonces, cuando viene la medalla de oro en el doble y llora todo Chile, yo también lloré con un solo 14 años. Dije, oh, yo quiero que la gente sienta eso con algo que yo pueda hacer. Eso es lo que a mí me inspira. Si el sueño se mantiene, se pueden lograr las cosas. Es el mensaje que me gusta del deporte maya de que soy súper buena en algo y mírenme y aplaudan. Es una montaña rusa de emociones. Yo recuerdo Londres 2012, que fueron mis primeros Juegos, que pasé por todo. Por una felicidad así inconmensurable, por llanto, por miedo, por ganas de salir corriendo y esconder la cabeza, es como una prueba de vida de unos Juegos Olímpicos. Me abre la mente los Juegos Olímpicos. Veís distintas culturas, vestimentas. Tenís el privilegio de poder probar todas las comidas del mundo, porque por exigencia tienen que tener todos los tipos de comidas. Halal, coche, vegetariana, india. Y eso a mí me fascina. Para mí comer es un acto que involucra los cinco sentidos. Ser como anfitriona me encanta. Si puedo en hacer todos los cumpleaños, los años nuevos, las navidades en mi casa, y yo feliz, me encanta hacer todo, desde el aperitivo hasta el postre. Y en ese sentido también nos conectamos harto con mi pololo. A Juanes le gusta tener el plato bonito, el vasito bonito, y que la casa se vea bonita y que la gente lo pase bien. Por el lado de mi mamá, somos árabes. Mi abuelo nació en el Líbano. Para él era demasiado importante que la persona que llegara a la casa se sintiera acogida, querida. Tengo todo el tema italiano por parte de mi papá. Demuestra todo su amor a través de la comida. Entonces, por las dos partes hay cariño por recibir gente en la casa. Creo que el momento donde quizás más mal lo he pasado ha sido después de los Juegos Olímpicos de Río del 2016. No es que no haya trabajado, trabajé y me saqué la mugre, pero me faltó el goce y la visión de hacer camino. Más allá de que quiero hacerme a esta olímpica y perderme como en el final del camino, es como, bueno, construyamos todo lo que hay que hacer para llegar a eso. Y eso yo creo que es lo que le voy a poner a mi receta a Tokio. Pasarlo bien.